Las características de una cámara de impregnación las vamos a analizar en la cámara que tenemos aquí delante y corresponde a una cámara clásica para cuando iniciamos el proceso de impregnación en un laboratorio sencillo. Se trata de una cámara cilíndrica como observamos con una capacidad aproximadamente de entre 35 y 40 litros, realizada en acido inoxidable resistente al vacío, por lo tanto es una acido inoxidable de 3-4 milímetros de grosor. En la parte superior observamos que tiene varias conexiones, varias espigas para poder conectar, para poder adaptar el tubo de la fuente de presión, de vacío. Además, vemos que se pueden adaptar otros accesorios como una llave para permitir el que rompamos ese vacío. Además, estas cámaras de impregnación deben de presentar una tapadera que sea transparente, es decir, un cristal. Es el cristal que tenemos aquí, que como vemos es un cristal de cierto grosor, aproximadamente o mínimo de un centímetro de grosor y que debe de ser cristal templado, para que en caso de un accidente, pues no suframos daños con esos cristales. Este cristal no lo podemos colocar directamente sobre la cámara. Necesitamos una junta que, observamos, corresponde a un sencillo tubo de silicona, tubo de silicona con un grosor de al menos, pues, un centímetro de grosor. Este tubo de silicona está cortado en el centro, de tal manera que lo podemos adaptar al borde. Si nos fijamos en el detalle, la cámara de impregnación en su borde superior está redondeado, para aumentar la superficie de contacto con esta goma sellante o con esta junta de silicona. De tal manera que adaptamos la junta al borde de la cámara, ese borde redondeado, de tal manera que vemos que cubre completamente el anillo superior. La goma o la junta de silicona, normalmente la temperatura ambiente es algo más larga que el diámetro o el perímetro, mejor dicho, de nuestra cámara, puesto que cuando la coloquemos en congelación se va a retraer un poco y, por lo tanto, se va a adaptar perfectamente a ese perímetro. Es el momento para colocar la tapadera, esa tapadera de cristal, que nos va a permitir identificar el proceso de impregnación mediante ese burbujeo de la acetona. Adaptaremos los extremos de la de la junta para conseguir que esa cámara sea estanca. Existen otros modelos de cámaras de impregnación más sencillos, como un desecador, como este que tenemos aquí, un desecador que es, además de sencillo, bastante económico, o cámaras para piezas de mayor tamaño, como la que tenemos en este arcón cogelador. Es una cámara de mucho mayor capacidad, tiene una capacidad de aproximadamente 300 litros de silicona, donde podemos, pues, plastinar cadáveres completos en caso de, si hablamos de cadáveres de perro. Como vemos, es básicamente similar a la que hagamos de analizar de forma cilíndrica en la cámara cilíndrica. En este caso es una cámara rectangular, que está realizada en aceite inoxidable, y lleva un refuerzo en la parte superior, que corresponde a esta pieza, similar a la que vemos ahí en la cámara. Sobre esta pieza vamos a adaptar también las juntas de silicona, una junta que es, como vemos, bastante gruesa para impedir que el cristal llegue a tocar con el metal, con el borde de la cámara. Estas juntas se adaptan tanto en esta pieza central para reforzar, como alrededor de todo el perímetro de la cámara. El cristal que vemos en la superficie, en la parte más superior, de nuevo también es un cristal templado de un centímetro de grosor. Igualmente tiene sus conexiones a la fuente de vacío, que vemos aquí entrando al arcón congelador. Durante la impregnación se debe utilizar una bomba de vacío que sea capaz de hacer una extracción forzada de la acetona hasta niveles de vacío muy bajos, prácticamente de 2-3 milímetros de mercurio. Debemos utilizar una bomba que tenga esa capacidad de manera gradual y para ello hay bombas de diferentes posibilidades. Una es de membranas y otra es de paletas de aceite. Es este segundo caso el más frecuente, ya que son de un mantenimiento relativamente sencillo y que son muy resistentes. Las bombas de membrana, aunque de mantenimiento son mucho más fáciles, tienen algún problema en cuanto al llegar a vacíos de gran potencia, el elevado precio y también la posible reacción de sustancias extraídas con otras técnicas de plastinación que pueden arruinar la bomba. En el caso más frecuente, como digo, es la bomba de paletas de aceite, como esta bomba que tengo delante en la mesa, donde debemos tener en cuenta los elementos básicos. En un lado de la bomba está el motor y en la otra parte de la bomba queda el sistema de paletas de vacío. El sistema de vacío que tiene un punto por donde se realiza la succión, esta sería la conexión hacia el circuito de impregnación, por aquí se succiona el aire y una zona de salida, una abertura de salida que en esta bomba queda aquí en superficie, aquí arriba. El aire va a pasar a través del sistema de vacío y por la salida van a salir los vapores de acetona que se extraen de la cámara. También siempre hay parte de aceite que puede salir en forma de emulsión con esa acetona vaporizada. para captar ese aceite que se va desprendiendo, muchas bombas tienen una trampa, un depósito donde se va almacenando parte de ese aceite. El mantenimiento de la bomba es esencial para su vida. Siempre hay que tener presente que la bomba deberá conectarse un mínimo de 10 o 15 minutos antes de conectar el vacío de impregnación. Debe calentar lentamente hasta alcanzar el aceite a una temperatura óptima de trabajo. Igualmente, cuando termina la impregnación y dejamos de usar la bomba, es importante utilizar ese momento en el cual la temperatura del aceite es muy elevada y el líquido es muy fluido, para realizar el vaciado de ese líquido. Es el momento en el cual podremos reemplazar el aceite del motor. Esto se debe de realizar siempre que se termine un ciclo de impregnación. Si tenemos esto presente, la vida de la bomba va a ser mucho más larga que si nos olvidamos de esa operación de mantenimiento y no reemplazamos el aceite con asiduidad. Para reemplazar el aceite, habrá que tener en cuenta que el aceite se va a poder extraer por la parte inferior del depósito desenroscando la salida y después de vaciar, cerramos y se abre la parte superior con estos tapones para introducir el aceite. La marca del aceite es la que recomiende el fabricante de la bomba. El nivel de aceite debe ser comprobado en todo momento y para ello las bombas disponen de una pequeña ventana donde se puede ver por transparencia el nivel de aceite, que no debe ser ni excesivo ni escaso, siempre en su punto adecuado. La bomba de vacío es un elemento eléctrico y por lo tanto no se recomienda que esté en el interior del laboratorio de plastinación. Su lugar más adecuado es fuera del laboratorio de plastinación a ser posible en otra habitación o incluso, como tenemos en nuestro laboratorio, en el exterior, donde las diferentes bombas de vacío se mantienen en esta salida de la sala de disección protegidas de la lluvia y donde los vapores que vaya extrayendo la bomba, esos vapores de acetona se liberan al exterior. Una opción alternativa, si no es posible tener la bomba en el exterior, en la calle, pues es dejarla en una habitación contigua o si no hay más remedio que tenerla dentro del laboratorio de plastinación, el lugar donde se podría ubicar es dentro de la campana extractora de gases. Es un sitio más o menos protegido y que en cualquier caso deberíamos tener la conexión eléctrica fuera. Los elementos principales de una unidad de control de vacío durante la fase de impregnación los podemos identificar aquí en este panel correspondiente a la cámara, en este caso número 3. Básicamente, consisten los elementos en manómetros, válvulas y tubos de conexión entre estos elementos. Necesitamos manómetros en nuestra unidad de control de vacío para conocer qué presión tenemos en nuestra cámara de impregnación en cada momento, para poder ajustar el ritmo de impregnación de nuestra pieza durante esa plastinación. Los tipos de manómetros que podemos utilizar en una unidad de control de vacío los podemos observar en este panel. El manómetro esférico que observamos aquí en esta parte del panel es un manómetro que nos indica la presión desde presión atmosférica hasta presión de vacío. Es un manómetro sencillo, económico, pero poco preciso. Este otro manómetro que tenemos en esta otra parte del panel es un manómetro digital. Un manómetro digital que nos va a medir, como observamos en la pantalla, puesto que ahora mismo no está funcionando el circuito, la presión atmosférica. Y nos va a llevar la medición hasta el vacío absoluto. Son manómetros algo más caros, pero muy útiles. Finalmente, el manómetro que nos queda por analizar es el manómetro de columna de mercurio. Una columna de mercurio que vemos en relación a una escala. Este en concreto nos permite medir desde aproximadamente 200 milímetros de mercurio hasta el vacío absoluto. y es de alta precisión. No es excesivamente caro y es muy preciso. En el circuito de control de vacío, como observamos en el panel, necesitamos distintas válvulas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser capaces de ajustar la presión en cada momento durante la impregnación. Estas válvulas van a permitir la entrada de aire o no al circuito. Y este será el mecanismo que utilicemos para el control de esa presión. Las válvulas que utilizamos en la unidad de control de vacío son de dos tipos. Las válvulas que vemos en concreto con este color rojo son válvulas para cerrar o abrir directamente. Vemos aquí que en la conexión con la cámara, este tubo que vemos de silicona es el que procede desde la cámara de impregnación, tenemos una llave o válvula para abrir y cerrar, es decir, para interrumpir o independizar la cámara de impregnación del resto del circuito. De igual forma, observamos que en relación con el tubo que conecta nuestro circuito o nuestra unidad de control de vacío con la bomba de vacío, en ese extremo tenemos otra válvula o llave de apertura y cierre. Ahora mismo la tenemos cerrada, si abrimos vamos a abrir el vacío. Por lo tanto, estas llaves lo que nos permiten es abrir o cerrar la conexión con la bomba de vacío o con la cámara de impregnación. El otro tipo de llaves que utilizamos en nuestra unidad de control son las llaves de ajuste de presión. Estas llaves pueden ser más o menos groseras. Estas dos que tenemos aquí son de un ajuste grosero, puesto que su sección interior es bastante amplia. Sin embargo, esta otra de color negro es la que nos va a permitir el ajuste fino durante la fase ya final de impregnación. Estas válvulas se caracterizan por presentar un émbolo en forma de aguja que permite un paso de aire muy estrecho. Y ello es lo que nos da la capacidad de ajuste preciso en la fase de impregnación. Las principales características de un arcón congelación destinado al proceso de plastilación son las que podemos observar en este arcón que tenemos aquí en el laboratorio. Se trata de un arcón congelador que lo primero que nos llama la atención es sus tapaderas. Es decir, la parte superior, la parte externa, está dividida en dos cristales que podemos desplazar cómodamente para tener acceso al interior. Quizás lo más importante de estos cristales es que tenemos opción de observar a través de ellos el interior de la cámara de impregnación y de forma cómoda, pues identificar el ritmo de impregnación de las piezas. Estos cristales además tienen la posibilidad de retirarse de tal manera que cuando tenemos necesidad de utilizar toda la longitud del arcón para incorporar las piezas a la cámara, pues resulta muy cómodo. Si abrimos el arcón, observamos que en su interior está reforzado con tanto las paredes como el fondo con una placa de acero inoxidable. De acuerdo a este refuerzo es necesario cuando trabajamos con cámaras de impregnación de gran tamaño como la que tenemos en este caso dentro del arcón, debido al peso que tiene esta cámara. En los arcones congeladores para impregnación, otro elemento importante es el que presenten distintas perforaciones desde el exterior al interior de su pared para permitir el paso de las conexiones con la unidad de control de vacío. Esta unidad de control de vacío, en definitiva la fuente de vacío, necesitamos conectarla a la cámara de impregnación que tenemos en el interior. Además, estas perforaciones también las utilizamos para colocar el termostato, un termostato que vamos a localizar siempre, vamos a colocar en el exterior del arcón y por supuesto del laboratorio. Los arcones de congelación normalmente tienen todo el componente eléctrico, es decir, el compresor y todo el circuito eléctrico fuera, separado de lo que es el propio arcón. En este caso, como vemos, en este arcón no hay ningún componente eléctrico, todo el componente eléctrico está fuera del laboratorio, es decir, tanto el compresor como la unidad de control de temperatura. Es el caso de una situación ideal para un laboratorio de practicación, también es cierto que son los arcones de mayor precio, tienen un coste algo elevado. Otra opción que podemos utilizar es arcones congeladores comerciales. Tenemos que adaptar estos arcones comerciales para su utilización en un laboratorio de practicación. Aquí tenemos en el fondo, en la parte del fondo del laboratorio, un arcón congelador comercial. En este caso, es un arcón congelador que tiene las tapaderas de cristal, lo cual permite trabajar con comodidades en el interior. Si fuese un arcón con tapadera convencional rígida, esa tapadera normalmente en su interior lleva instalada una luz, una lámpara para iluminar cuando abrimos el arcón. Esas lámparas hay que retirarlas, es decir, tenemos que tener presente que todo aquel elemento que nos pueda provocar una chispa y pueda desencadenar una explosión, tenemos que retirarlo. Y esta es una fuente de ignición, es decir, las lámparas que se encuentran en la tapadera de los arcones comerciales. De igual forma, si tenemos opción, y es lo que hemos hecho en este arcón congelador, debemos de retirar el compresor. El compresor y todo el componente eléctrico lo podemos sacar de este arcón convencional o comercial y desplazarlo al exterior del laboratorio. Por lo tanto, esa es otra de las condiciones para tener mayor seguridad cuando trabajamos con arcones convencionales. Además, en estos arcones tenemos que perforar su pared o bien la tapadera, de tal manera que podamos incorporar la fuente, la línea de vacío a la cámara de impregnación. Bueno, esas perforaciones también hay que hacerlas con cuidado, es decir, tenemos que contar con un apoyo técnico para que la perforación en la pared o en la tapadera no dañe elementos esenciales de ese arcón. De tal manera que, como vemos, es otra opción válida para un laboratorio de procrastinación, este tipo de arcones.